Con la bendición de Dios Seguimos creando Éxitos originales Luis Tito y Fangui Desde Producciones Águilas de América Amorcita de mi vida ¿Por qué me dejaste? Cuando te amaba de verdad Tú te fuiste con otro Ahora que tienes nuevo amor Que seas muy feliz Nunca te podrás olvidar El amor que yo te di A la bendición de Dios A la bendición vivirás Con tu traición a la mujer A la bendición llorarás Recordando nuestro amor A la bendición vivirás Con tu traición a la mujer A la bendición llorarás Recordando nuestro amor Cantando Cantando Desde el mil por Massachusetts Para todas las chicas traicioneras Y hacer sufrir y llorar Así como tú Así como tú mi amor Cuando te amaba de verdad Cuando te amaba de verdad A la bendición llorarás Recordando nuestro amor Recordando Recordando nuestro amor A la bendición vivirás Con tu traición a la mujer A la bendición llorarás Recordando nuestro amor Saludamos Al sur del Ecuador Cañar Tambo Y a mi izquierda querida Parroquia 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 Gracias por ver el video.